Aunque no lo grabe en pie, porque no tengo piedra ya para... ¡Muchas gracias, Carlucho! Pero, pero, voy a hacer eso. Ahora, si tú me dices que yo... ¿Traigo a Fran Abel? ¿Le doy un programa? Sí, muchas gracias, Carlucho, estoy aquí. ¿Querrá el público? Preparen ahí, preparen ahí. ¿Quiere el público un programa en Univisto? Aquí somos democráticos. Oye, aquí, un sistema democrático como el alcalde, que tú le destillas y guardas la bronca. ¿Alcalde esa? ¿Eh? ¿Quién? ¿Otra? No, no, otra ola, otra, otra. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Esa es mi alcalde. Es la constelación la que estoy hablando yo. Ah, no, pero con mi alcalde no quiero, no quiero, esto es una orden. Ya, ya, ya. Llamado del presente. Déjame decirte... Y no, no, no se rinde nadie, y esta casa es tuya. Sí. Va a poner cartelitos en la puerta. Ya se los tengo guardados. Ver, rojo... ¡Vamos! Carlucho, qué susto tú me has dado. Yo me acuerdo en BW que íbamos así en fuego. Y no parábamos en camino ni a dormir. Eso que no dormimos... Bueno, en fin, porque había que llegar rápido. Óyeme, y te cuento qué hay que hacer. ¿Cuál es la solución? La solución es la siguiente. Está entrando al planeta cerca. ¿Quién viene? Hay uno, ¿cómo se llama? ¿Quién viene? De estos, un meteorito. Hay un meteorito, pero viene una moto eléctrica. ¿Por qué no tiene papeles? ¿Un meteorito sin papeles? Papeles. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Para que todo salga bien y todo fluya. Tenemos que... Tomemos de las manos. No, 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 usted y yo, usted y yo, Brahma. Míreme a los ojos. ¿Y este? Míreme a los ojos. Oiga, qué lindo es él. Míreme a los ojos. Siento. Silencio, silencio, silencio. Para el piano. Primero hay que aspirar. Baja. No, 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 que tengo un... No, es que hay que bajar porque el polvo planetario está más bajito. Hasta abajo. Siento algo que me está dando de allá para acá. Sí. Díjeme que... Sí, sí, Carlucho, sí. Siéntelo. Y no me toques la puerta, que el negro está cocinando. No, no. Y no me toques... ¡Ay, ay, ay! ¡Que no me toques la puerta!